El trabajo estuvo orientado en las desigualdades de género en nuestro país. Un dato interesante es cómo están constituidos los hogares uruguayos. Confirmar, como teníamos ya algunos datos previos, que efectivamente menos de uno de cada tres hogares uruguayos son eso que todos imaginamos, mamá, papá y sus niños, o sea los hogares nucleares donde los hijos son hijos de ambos miembros de la pareja. Eso es el 28%. Y fíjate que casi la misma magnitud tiene lo que llamamos los hogares unipersonales, que son hogares integrados, como lo dice el nombre, por una sola persona, que además esta desagregación territorial nos permite mostrar que esos hogares unipersonales se concentran sobre todo en las zonas urbanas y particularmente en la capital del país. Son el 23%, casi la misma magnitud que los hogares tradicionales, como decimos, aunque no son ya hogares tradicionales. Y después tenemos fenómenos interesantes como por ejemplo los hogares monoparentales, que deberíamos llamarles monomarentales, porque son sobre todo integrados por mujeres solas con sus hijos. Los hogares de hombres solos con sus hijos son el 1%, casi insignificantes desde el punto de vista estadístico. Otro dato presentado en el informe refiere a las mujeres y su participación en el mercado laboral. Sabemos que para todo el país hay una distancia aproximada de 20 puntos entre la actividad tuya, varón, y la mía, mujer. Pero si comparamos después a nivel de los departamentos, encontramos que la brecha menor se da en Montevideo, es decir, donde las mujeres somos más activas desde el punto de vista económico, y la brecha más grande se encuentra en Artigas, en el norte. Gracias.